Tengo llamante en el Minecraft Un par de temita en el SoundCloud Fotos de su culo en el iPad La plata me llega por papa Tengo llamante en el Minecraft Un par de temita en el SoundCloud Fotos de su culo en el iPad La plata me llega por papa Tengo el pelo, lol Mi perra se lo trago Estoy tomando tramador Ellos pensan que soy Dios Perra yo soy el peor Sale y yo llevo una forma Tres gallos la vomito Si querés soy Naruto Ti, 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 lo andas, tomo una pala En el jabo tengo ropa cara Baila grande, faota un impala Baludita no te me compara Yo soy punky como cacto En el espejo bailo, kpop Enamorao de una escorra Tú tienes rencor y te hago la mora Tengo llamante en el Minecraft Un par de temita en el SoundCloud Fotos de su culo en el iPad La plata me llega por papa Tengo llamante en el Minecraft Un par de temita en el SoundCloud Fotos de su culo en el iCloud La plata me llega por papa Yo ya ni corro la juca Baby, yo tengo la fruta El dinero lo gasto en la puta Me encanta hacerte el camasutra Yo ya ni corro la juca Baby, yo tengo la fruta El dinero lo gasto en la puta Me encanta hacerte el camasutra Me meto M Soy una puta Me meto N Lo hago con tu puta Tengo llamante en el Minecraft Un par de temita en el SoundCloud Fotos de su culo en el iPad La plata me llega por papa Tengo llamante en el Minecraft Un par de temita en el SoundCloud Fotos de su culo en el iCloud La plata me llega por papa Eso no tiene ni idea Cremita en su culo ni vea Tengo un kilopalda en el pantalón No firmo contrato y me va mejor Baby, soy tu novio a tu papelón Comerle tu culo, esa es mi adicción Yo ya ni corro la juca Baby, yo tengo la fruta El dinero lo gasto en la puta Me encanta hacerte el camasutra Yo ya ni corro la juca Baby, yo tengo la fruta El dinero lo gasto en la puta Me encanta hacerte el camasutra